Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a recorrer el camino real Ruta Muti donde vamos a encontrar dos hermosas cascadas no te pierdas esta gran aventura, sean todos ustedes bienvenidos ¿Cuál haces el pico? ¿Cuál haces el pico? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.